Como pueden ver, tengo un invitado muy especial que ya tenía rato que no salía en el canal y es mi mamá, porque volvimos a renovar lo que es los videos de traje a mi mamá al cine. Como ustedes pueden ver, pues ya no estamos en la sala cinematográfica, estuvimos ahí algunos detalles de producción y preferimos traernos los comentarios para que se escuchen perfectamente bien a la cabina. Así que dinos con qué te deleité este hermoso viernes de películas. Bueno, me invitaste al cine porque yo te comenté, le digo, fíjate que he oído algunos comentarios negativos de Frozen y pusiste una cara como diciendo, mi mamá va a querer ir a ver Frozen. Así es. No lo hice con esa intención, sino porque pues todo mundo y sobre todo los niños esperan esa película, no sé qué tal vaya a estar. Entonces me dices tú, ¿sabes qué? Vamos a ver una película que se llama... Zombieland. Zombieland. Tiro de gracia. Tiro de gracia. Y le digo yo, oye, ¿y es de zombies? Sí, me dice. Le digo, ay, eso no me gusta mucho porque eso de que desmembranden, de que haya sangre y que se aparezcan así tan feos, no, 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 me impacta. Y es que, digo, no sé si ustedes se han dado cuenta en el canal, pero no sé, me fascina el género de zombie. Tengo muchísimas películas. No he logrado que realmente se sienta a verlas, sobre todo las de George Romero. Y la verdad, quise que viera la primera de Zombieland como para que se fuera preparando, ¿no? Porque si es una película difícil, si a alguien no le gusta el género, sobre todo por la edad que tiene ya mi mamá, ¿no? No, no. No, definitivamente esta película no era para ella, pero de eso se trata esta sección. Yo hice esta sección para molestarla, para llevarla a ver películas que yo sé dónde iba a saltar, dónde se iba a exaltar, dónde se iba a confrontar con cosas nuevas, ¿no? No lo típico que ve. Y la verdad, estaba un poco preocupado porque te veía ahí en la sala del cine, así al principio, como enojada, como siendo los gestos, incómoda. Sí, 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 definitivamente yo ponía cara de fuchi porque al principio la película está impactante, ¿no? Este, desmembrana y todo. Dije, ay, toda la película va a ser así, voy a estar tensionada. Y sí, decía en esos momentos, ay, ojalá y me dé unas cabeceadas para que se me pase más rápido, ¿verdad? Este, pero no, avanzando el ritmo de la película fue cambiando y me fue interesando. Fíjate que eso se me hace interesante porque, ¿cuándo fue el momento, qué fue lo que hizo que de repente dijeras, ok, estoy rechazando esta película, pero ahora estoy interesada, me agradan estos personajes y quiero ver qué es lo que sucede? Pues mira, me fue agradando cuando empezaron, que vimos que mezclaron la historia y la vida de Elvis Freyler, cuando apareció Addison, una chica rubia, sí, que no puedo comentar más porque ustedes no han visto la película, que fue muy graciosa, demasiado graciosa, hizo que se cambiara completamente la temática y pasaron una serie de peripecias ahí con ella que fueron muy agradables. Sí, de hecho yo creo que la chica esta, no me acuerdo de la actriz que interpreta al personaje, pero es una chica súper mega fresa, así de fraternidad y todo ese rollo, que la verdad, se lleva la película, ¿no? O sea, yo creo que sí se lleva la película, la verdad, yo también la disfruté. Yo creo que sí podemos hablar con un poquito de spoilers porque esta película ya se estrenó desde hace como un mes en la mayoría de México. A nosotros desafortunadamente, pues acá donde vivimos apenas acaba de estrenar la película, entonces las únicas opciones eran Frozen y era Zombieland y ustedes saben que yo siempre voy a escoger cualquier cosa antes de Frozen. Entonces, ¿recomiendas o no recomiendas la película? Sí la recomiendo porque la disfruté bastante. El hecho de que hubiera momentos en que los cuatro protagonistas principales empezaran ellos a disparar, a matar a los zombies, a deshacerse de ellos para que no los mordieran, ¿verdad? Y los infectaran, pues es agradable porque hay historias de cada uno de ellos que tú las disfrutas cuando llegan a Las Vegas, cuando intentan ponerse los zapatos de Elvis Presley y donde encuentra por ahí uno de los protagonistas que no recuerdo, tiene nombres a Tajman, algo así raros. Se enamora de la mujer que está al frente de la casa donde hay todos los recuerdos de Elvis, ¿no? Llega un momento también donde parece ser que a la chica que les comentaba rubia... Ese sí es un spoiler, eso sí es un spoiler muy grande. Ah, bueno, entonces ya, ya, ya. Ese no lo comentes por si acaso, ¿no? Bueno, así está la cosa. Pero tiene ciertas sorpresas y la verdad se burla de sí misma, agrega mitología. La verdad, yo fui fanático de la primera película de Zombieland y esta, la verdad, me cumple. Y la verdad, creo que es mucho mejor que la primera. Lamentablemente ahí no me puedes ayudar porque no la has visto. Y eso es algo que te quería preguntar. Ok, entiendo, no te gustan los zombies, no te voy a obligar a que veas más películas de zombies, pero ¿estarías interesada, o sea, sinceramente, en ver la primera parte? Pues sí, porque siento yo que le ayuda a uno a comprender las segundas partes de películas. Eso me pasó con la de Terminator, ¿sí? Que vi las otras películas para entender mucho mejor ya la última, ¿verdad? Y también, pues, me agradó muchísimo. Bueno, y ya ahorita que lo comentaste, sé que ya brincamos hacia otra película, porque sí fuimos a ver Joker, sí fuimos a ver Terminator, Destino Obscuro, pero mi mamá no recordaba si había visto las películas de Terminator. Entonces, siendo un fan de esta saga, pues, obviamente le dije, mira, no te voy a agobiar para que veas todas las películas, porque esta solamente se está basando en dos. El único detalle es que viste primero Terminator 2, el juicio final. Así es. Sí, y entonces como que te confundiste porque luego viste Terminator 1 y, pues, decías, oye, es que no entiendo quién es el malo, quién es el bueno. Entonces, platícanos esa experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia con la franquicia de Terminator? Bueno, lo que pasa es que yo al principio, cuando vi la primera, digo, la segunda parte, pues, con lo que había yo escuchado, leído, con lo que habías platicado contigo, lo entendí. Sí, pero cuando vi la primera, dije yo, bueno, aquí, ¿quién es el bueno? Ajá. ¿Quién es el que mandaron a, 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 cómo se llama, a terminar con la chica? Y, pues, sí me confundí bastante. Entonces, te hice yo algunas preguntas, me explicaste y ya lo entendí mejor, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ella pensaba que Kyle Reese era el villano de la película en Terminator 1, porque ella había visto que Arnold era el bueno en la segunda. Digo, la verdad, cualquier persona que haya visto en esta secuencia de la película pudo haber, este, tenido estas dudas, ¿no? Así que, también un poquito como que los viajes del tiempo y todo ese rollo, como que se te hicieron algo complejo, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que todavía, este, no logro entender, no logro meterme tanto en las líneas del tiempo. Sí me confundo y me cuesta trabajo entenderlo, pero siento que cada día conforme voy viendo las películas voy captando las cosas mejores y, pues, lo seguiré haciendo porque estoy disfrutando todo esto y como decía Carlos, este, hemos visto todas las películas, pero por falta de tiempo, circunstancias y eso no habíamos podido grabar, pero me he preparado como siempre viendo las películas. Por ejemplo, ahorita ya voy a empezar a ver las películas de las guerras de las galaxias. Aquí quiero hacer un paréntesis porque ella sí ha visto las películas porque, de hecho, ella me platicaba que mi papá la llevó en una cita romántica a ver la película de Una Nueva Esperanza, que, obviamente, no hubo nada romántico porque mi papá se clavó totalmente, como todas las personas que vieron por primera vez, este, La Guerra de las Galaxias, La Primera Nueva Esperanza, y quedó fascinado y hasta se le olvidó agarrarla de la mano. Sí, porque en aquel entonces, cuando eran jóvenes, las películas, pues, se tomaban de la mano, ¿no? Y era algo muy atrevido ahí en el cine, ¿no? Y luego las otras, ella me llevó a verlas a mí, obviamente, ya como, pues, pues, imagino que eran remasterizadas o algo, pero sí llegamos a ver. La tercera definitivamente me la llevó a ver al cine. De hecho, las últimas, digo, las únicas películas que yo recuerdo que ella me llevó al cine es Superman, la primera película, la de Christopher Reeves, una de Star Wars, que debe de ser la tercera, Regreso del Jedi, y una de Volver al Futuro. Esas son las películas que yo recuerdo así de niño que fui a ver con ella, ¿no? Sí, definitivamente sí, como te llevé, las vi, pero han pasado tantos años que necesito volver a vivirlas, volver a recordarlas para captar bien la que viene próximamente, ¿verdad? De hecho, este, mi vida estuvo lleno de experiencias con las guerras de las galaxias, consiguiendo los muñecos, los juguetes, una Navidad, me volví loca, 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 porque no podía yo encontrar la nave. El alto milenario. Era una nave gigantesca, ¿verdad? Y se habían agotado aquí en nuestra ciudad, y no sé cómo le hice hasta que la conseguí. Y, pues, sí, tengo muchas experiencias, muchos juguetes, todos los personajes y todo eso, entonces, recuerdo muchísimas cosas. Yo recuerdo... Ya sabes qué voy a decir, ¿verdad? Ahorita me van a regañar. Ya sé qué voy a decir. En unas vacaciones, ya cuando era un adolescente, digamos 16 años, que aún tenía muchos juguetes, se los tenía muy acomodados, cuando regresé ya no estaban. Me regaló todo, todo me regaló, incluyendo el alcohol milenario que dice que le costó mucho trabajo encontrarla. Y hasta la fecha, digo, la verdad, yo sé que se arrepiente, porque ahora se da cuenta cuánto cuestan esas cosas. Y aparte es el valor, ¿no? El valor de la nostalgia, ¿no? Afortunadamente, digo, hemos encontrado muchas de las cosas, las he vuelto a comprar, y me gusta, pero me gusta así como que darle en ese sentimiento, porque de vez en cuando me compro mis juguetes todavía, ¿eh? Bueno, las figuras de coleccionables, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en esa época nuestra casa era muy pequeña, entonces tener tantas cosas llevaba un momento en que lo abrumaba uno. Y claro, no, ni las tiré a la basura, ni las vendí, las regalé entre los primos y todo. Claro, que ahora me arrepiento, porque ahora ya sé esas figuras, cuánto costarían ahorita por ser las originales, ¿verdad? Pero bueno, así es la vida, uno no piensa que puede suceder esto. Oye, y bueno, y regresando a lo que es la película de Terminator, ¿qué te pareció, por ejemplo, esta tercera? Bueno, a mí ahí lo que no me gustó es que mataran a, ¿cómo se llama? Y se me fue ahorita el nombre. John Connor. A John Connor, sí, porque siento que era una parte importante de toda la saga, se podría decir, ¿no? No me pareció, no me gustó, debió de haber seguido, ¿cómo? No sé, porque pues no soy guionista, no soy cineasta, pero eso fue algo que no me pareció. ¿Qué es lo que yo le platicaba? Le digo que aquí la culpa más que nada es de Arnold, porque digo, a final de cuentas, esta franquicia creció con él y él se hizo como, o sea, dices Terminator y dices Arnold, ¿no? Y para que él pudiera estar ahí ya a su edad, pues decidieron matemos a John Connor, ¿no? Y eso yo creo que es como una cachetada, ¿verdad? Para todos los fans. Y estoy diciendo que mi mamá no es fan de Hueso Colorado, o sea, acaba de ver las tres películas por primera vez y realmente creo que su opinión, pues, refleja el sentimiento de muchos de nosotros que crecimos y que añorábamos y que estábamos emocionados porque John Connor iba a ser parte de esta historia. Sí, queríamos saber qué cosa iba a pasar con él, ¿verdad? Pero bueno, así son las personas que toman la decisión dentro de la vida cinematográfica. Muy bien, y ya nada más para concluir, pues, platícanos un poquito acerca de tu experiencia con el Joker. Bueno, a mí me encantó, ¿sí? ¿Por qué? Porque la actuación del Joker fue, para mí, fenomenal. Joaquín Phoenix, ¿se va a ganar el Oscar, sí o no? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que no sé si ya esté nominado ahorita, no he leído mucho acerca de la cuestión de los Óscares, pero yo siento que sí, que sí lo merece. Esa forma de reírse, la actuación que tiene. No, 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 a mí me pareció, me encantó la película y su actuación, desde luego, magnífica. Bueno, entonces, hablamos de tres películas, ¿ok? Entonces, dinos, ¿cuál le recomiendas y cuál es mejor? Bríngensela, no gasten su dinero, no vayan. No, pues, desde luego, yo sí recomiendo la del Joker. También terminé, Héctor, sí, en menor escala, pero está buena. Y esta última que vi, pues, pasan momentos de risa con los chistes y todo eso. Yo soy media simple para la cuestión, soy media seria y esas cosas. Entonces, es difícil a veces reírme, pero sí, sí la disfruté, no me imaginé. Yo pensé que iba a sufrir toda la película y no, salí muy contenta, así es. Sí, sí, y hoy no hubo palomitas, porque afortunadamente la función era, tocaba después de que comimos, así que me ahorré esa lanita. Ahora sí, nada más por último, dale puntuación a cada una de las películas. Empecemos primero con la que vimos hoy, que es Zombieland, Tiro de Gracia. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones? Yo le pondría un 7 y medio. 7 y medio, ok. Terminator, Destino Obscuro. Un 8. Un 8, ok. ¿Y a Joker? Ay, un 10. Ok, un 10. Y bueno, con esto nos despedimos, algo que le quieras decir a tu audiencia, porque déjame decirte que muchos de ellos estaban pidiendo que regresara a la sección y, bueno, es mi culpa, porque estaba tratando de idear una manera y esta es nuestra primer propuesta. ¿Sí? Una plática, una charla, como las que tenemos nosotros cuando estamos en la cocina o estamos en la sala de la casa o cuando salimos del cine. Esto es lo que hacemos mi mamá y yo. ¿Sí? Y pues espero que les guste, si no, como quieran, ahí hagan comentarios, ¿no? Sí, este, yo siento que, que, qué bueno que retomamos. Digo, yo me he estado preparando, como siempre, como dice Carlos ahorita, por diferentes circunstancias que nos llamaban la atención en el cine, que esto y que lo otro, grabamos mañana, grabamos pasado y él está abrumado de trabajo y yo me complico un poquito también la vida con algunas cuestiones en la casa, pero esperemos que ahorita todo salga bien, que les guste. Para mí esta es mi primera experiencia en este tipo de grabación. Radiofónica. Radiofónica. Bueno, era cierto, porque hace muchos años tuve un programa de radio y ella tenía una sección, daba las noticias así, este, más formales. Creo que nunca se los he dicho, pero mi mamá es periodista, mi mamá entrevistó a dos presidentes de la república. Ajá, a Luis Echevarría y este, a Miguel de la, no, López Portillo. A López Portillo. Entonces, nada más para que se imaginen el calibre que tiene, porque, no es que tuviera cita, es, estaba la marabunta de, de periodistas y ella ágilmente llegó enfrente de ellos y con su sonrisa y buenas preguntas, los cautivó. Así es, muy bonitas experiencias en mi vida periodística. Muy bien, y bueno, si tienen alguna pregunta para mi mamá, déjala en los comentarios y nos vemos en el próximo video de Traje a mi mamá al cine en esta charla radiofónica. Así que, déjenos comentarios, suscríbanse al canal y bueno, pues vean los demás videos que tenemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.